Aplausos 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 Ya te hagas Y la carpeta es Ya te lo dije Ahora en clase voy a explicar vamos a colocarnos cada grupo y en el otro y en el otro y en el otro y en el otro 3 minutos pues tenéis que correr para los anillos y eso ahora para la vez si yo por ejemplo digo 3-2 sale 1 y cualquier 5-3 2-2 se van a tratar 2 miembros del mundo con 2 vamos a pisar 2 estrelladas las 2 piernas pero solo puede apoyar ya solo puede dejar el suelo uno de ahí que diríamos a ahí no, no, no tiene que ser cabellos no, no, no si yo digo por ejemplo 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 4-1 3-3 vamos a desplazarnos los tracks en boutique 1 1 llevará a otro acabadito y en otro de grupo irá para atrás para que no levantéis siempre unión de la mano de la pie o de la pie ¿qué tal? ¿cómo va a ser? lo habéis entendido lo habéis entendido es como sería bueno en general en general en grupo separado contra el otro la linea en la linea en la linea aquí va a ser un tiempo aquí va a ser un tiempo ¿no? ¿como? ¿como? yo yo ¡Gracias! Bueno, ahora estoy pensando en el nombre que lo vamos a anotar aquí para el sistema de puntuación. ¿Vale? ¿Cómo es que le llamaron? Eh... Rápido, una palabra. Eh... 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 Ahí va. Vale. ¿Vosotros? Vale. Lo que me arregulé es, eh? Eso para hacerte la pelota, eh? Nada, no le voy a dar ningún privilegio. Gracias. 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 Vale. Ocho menos seis. Tenés que quedaros, me parece. El palo es el palo, te voy a hacer. Y la falta que te quedes en el palo. Vale. ¿Eso es como? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. A ver. En el palo es el palo. En el palo es el palo. A ver. En el palo es el palo. Cinco menos dos. A ver. Tenés que ir. ¡Ojo! 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 Un punto malo, girri. ¡Venga, Andre! ¡Ojo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gol! 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 9, 3, 9, 2, 6, 7 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! 1, 2, 1, 3! ¿Cuánto te queda? Una, dos más y ya está. Vale, vale. ¡No, dos más y ya está! 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 ¡No, dos más! ¡No, dos más! ¡No, dos más! ¡No, dos más!